Hola Buenas a todos Y vamos a continuar con CEMO Hospital, efectivamente A ver Uh, ¿puedo bajar la velocidad del juego mientras estoy en el menú este? Espero que sí Cosas Razonablemente importantes Este es un hospital concurrido Que trata casos muy variados Tus médicos acaban de salir de la facultad Esto es un nivel especial, digamos Y puede o puede que no sea el último hospital que hagamos Porque Por lo menos de pequeño Creo recordar que este es el hospital donde me solía quedar atascado Así que puede que me lo pase O puede que fracasemos Estrepitosamente Sobre todo porque cuando estoy Con esto no presto ninguna atención en absoluto Y la gente se muere Y ni siquiera me entero Pero bueno, tus médicos acaban de salir de la facultad Por lo que fundamental que usted es una sala de formación Una clase Para alcanzar el nivel de formación necesario Solo tienes tres especialistas Estos tres Que vienen ya directamente con el hospital Venían con los muros Era un pack Te construían el edificio Y te venían estos tres Que probablemente sean Pues familia De los constructores Y haya por ahí Muchísimo chanchullo Pero bueno Solo tienes tres especialistas Para enseñar a tu personal Y experto Así que procura Que estén contentos Tienes que tener en cuenta Que el hospital Está ubicado Encima de una falla geológica De San Androide Esto que cojones Siempre riesgo de terremoto Los terremotos provocarán daños importantes En tus máquinas Y alterarán el buen funcionamiento De tu hospital Aumenta tu reputación hasta 400 Consigue dineros Y... Cura a gente Fantástico Creo que lo voy a poner en pausa Porque esto hay que explicarlo Este hospital Tiene mecánicas Nuevas El problema Es que como estoy jugando Con Corsix TH Que básicamente es Una especie de Modificación Del juego Sería como Un mod HD Digamos del juego Para que se pueda ver en 16, 9 Y todo el rollo Y... Y tiene más novedades El problema es que como no está terminado Terminado No está todo habilitado Entonces No sé si saldrán los terremotos Pero en el juego original Había terremotos Que se veía temblar la pantalla No sé si aquí estarán implementados todavía Lo siguen actualizando el mod este Así que... Sería básicamente como OpenTTD Para Transport Tycoon Deluxe Para que lo entendáis Para poder jugar en máquinas modernas Y todo eso Y tener más Opciones El problema es que como no está Aunque necesitas el juego original De todas formas Para poderlo jugar Pero lo que quiero decir Es que como no está terminado todo No sé si van a estar implementados Los terremotos Lo cual es una lástima Porque... Aunque los terremotos Eran una guarrada Porque lo único que hacían Temblar un poco la pantalla No pasaba nada más Pero tus máquinas Las que pueden estropearse Se estropeaban No todas Pero... Muchas se estropeaban Y tenías que tener un montón de VDLs Para reparar las máquinas Que es una cosa que creo que no hemos llegado a ver Que los VDLs reparen las máquinas Creo que se estropean Pero a lo mejor es que ni siquiera se estropean En OpenTTD No En... Corsis TH Lo cual es una lástima Pero bueno A ver Cosas Ahora sí Ah y también No sé Si... Hay una mecánica Que creo que tenía que haber salido En el mapa anterior Pero a lo mejor es en este mapa Y lo estoy recordando mal Que es Ratas Literalmente en tu hospital Podían venir Podían infestarse de ratas Y salían Como ratoncicos Por ahí pequeños Y cuando pasabas el ratón por encima El icono este se convertía en una La jeringuilla esta Se convertía en una mirilla Como de francotirador Y tenías que dispararles Y eran súper escurridizos Pero eso contaba como suciedad Me parece Y entonces Eh... Tu hospital bajaba de fama Y todo el rollo Entonces tenías que ir matando ratas Y creo que eso tampoco está Y era una de las partes Más frustrantes Pero más entretenidas del juego Lo que pasa es que claro Te ponías a matar ratas Y ya no hacías otra cosa Y eso tampoco es bueno A ver Tenemos A Fenley Que es súper especialista Súper guay De Psiquiatría Maravilloso Un cirujano Piquelet Piquelet Fantástico Y Crabton No me fío ya de él Nada más que porque se llama Crabton Y no se ha peinado para venir Pero bueno Vamos a Ponerlo al mínimo Porque como este hospital Tiene una mecánica nueva Aparte que es Ya vienes con tres médicos Pero el problema Aunque lo he comprobado Antes Se supone que Me parece Que no me tendrían que venir Ningún especialista Pero tengo más cirujanos Que un tonto Creo que esto no tenía que ser así Pero se suponía Yo pensaba Que es que Me parece recordar Que originalmente En este nivel No te podían venir Ningún especialista Pero tengo especialistas Para contratar Y entonces tenías que entrenarlos Seguro Seguro Lo que pasa que Y esto A lo mejor A lo mejor lo recuerdo mal A lo mejor simplemente es esto Todos son más malos Que Nah Son bastante patéticos La barra de Todavía Seguir utilizando O no Apacos Para contar Cuando tienes El método manual Que es contar con los dedos Que es mucho más fácil Donde va a parar Pero son todos Bastante patéticos Pero Kirkcliffe Me está gustando su cara Además participó En un concurso Y aquí premiamos La suerte ciega Kirkcliffe No es malo Tú me puedes venir bien Pero tenemos un problema De todas formas Es personal limitado Son todos malísimos Y si son todos malísimos La gente se muere Si la gente se muere El hospital baja de fama Y eso es malo Así que Villaboba Por una parte Suena bien Pero por otra parte Nunca me acuerdo De los nombres De los hospitales Pero Villaboba A lo mejor me acuerdo De ello Voy a comprar Voy a hacer lo del aula Me dicen que haga un aula Y hay que hacer Hay que hacer una clase Porque si no Estás jodido Tienes que Entrenar al personal Voy a contratar Una panda de mamarrachos Que va a ser exquisito Van a ser todos malísimos Como ya tengo Dos cirujanos A lo mejor Los cirujanos Los puedo dejar El problema es Que les entreno primero Porque Primero por estudiar Van a aumentar su nivel Van a dejar de contar Con el abaco Y van a contar Con los dedos Por fin Y por segundo lugar Ganan especializaciones Así que la meta Va a ser Todo lo pronto Que pueda Que alguien consiga Las tres investigaciones Las tres Sí Las tres tontunas Especializaciones Y empiecen a entrenar La gente a casco porro Empecemos a hacer ahí Cursillos intensivos De estos de fin de semana Como para sacarse el carnet Lo mismo El problema A ver ¿Qué más meto? Esto no va a ser todo un aula Es ridículo Aparte Nunca meto a tanta gente En el aula a la vez Tengo que medir esto Lo que pasa es que Quiero decir que No voy a poder planificar De antemano Y cuando esté el hospital Hecho ya Continuar Porque aquí Este hospital Como tiene la mecánica esa Tenemos que ir sobre la marcha Totalmente No podemos esperarnos Hago la clase Meto a gente a estudiar E inmediatamente Tengo que empezar a Yo diría incluso Abrir el hospital Directamente Para A lo mejor Conseguir gente pronto Pero Pero empezar a poner Cosas ya 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 Y según lo digo Estoy tardando más todavía El caso es que Quiero meter una investigación Aquí al lado Y no sé cuánto tamaño Necesito ¿Qué es? 5x5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 5, 5 Pero este tamaño Es ridículo Y no cabe Nada Aparte El aula creo que tiene Es el 5x5 también Tengo un espacio Aquí muy inútil ¿Puedo meter un aula El aula de descanso? Tal vez Pero esto tendría que ser Más grande ¿Cuánto hace falta Que sea el aula de descanso? Ah Planificaciones Consulta Instalaciones Sala de personal 2, 3, 4 4 cuadrados Fantástico Pero tiene que ser 5 aquí Creo que esto Puede funcionar Creo que esto Puede funcionar Solo todo Acordarme De las mediciones Lo primero Lo más importante Vamos a hacer El aula Lo más grande Que pueda 5 ¿Puede ser de 4 Solamente el aula? Ah Tal vez Me merezca la pena Porque así Si lo hago de 6 La otra Puedo poner la puerta A ver Déjame medir 1, 2, 3, 4, 5 5 5 Por 4 Estoy mediendo el hueco este 5x5 realmente Porque esto va a llegar hasta aquí Y aquí puedo poner la puerta Espero Y así poder meter el aula O sea La sala de formación Espero que pueda Pero ahí costó Se super sobre la marcha Vamos a entrar por Aquí Y vamos a poner Muchas ventanas Para que los alumnos Puedan mirar por fuera Puedan sentarse Al lado de la ventana Y mirar por fuera Y distraerse muchísimo Y que aprendan peor Esto tendría que ser Como una especie de Sala de tortura Sin ventanas Ni sin nada Butacas Vamos a poner Unas cuantas No hacen falta realmente muchas Porque nunca meto tanta gente Lo importante sin embargo es Un esqueleto Eso siempre El esqueleto siempre hace falta Y puede que un par de estanterías Para que parezca que aprendan Que haya libros Que a lo mejor están súper anticuados Y no los mira nunca nadie Pero da igual Un par de radreadores Tal vez No, este entorno Creo que se estropee Si sale ardiendo el El cacharro de las diapositivas Oh, jodéis Esqueleto Esto es lo primero No puede haber aula sin esqueleto No puede haber nada Sin esqueleto aquí Básicamente ¿Y cuántas? A lo mejor he puesto Así tal vez Tenemos aquí un hueco inútil Tal vez pueda poner Un par de silletas De sillas más Radiadores Uno por aquí Otro por aquí Con lo cual ¿Puedo poner aquí estantería? Supongamos que no Aquí puedo meter un par de sillas más Un par de estanterías ahí Que hagan bonico No, me parece que aquí Intenté una vez poner Y no pude A lo mejor me estoy inventando Es posible Una papelera Fantástico Y aquí Una planta Puedo pillar un par de butacas más Ocho es mejor que seis Es más Mira, pues sí Fantástico Parece que está hasta pensado Parece que no está hecha Al tuntún Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a tener que... Este hospital es complicado Este hospital Lo digo ya Va a ser chungueras No sé medir No sé medir He contado hasta cinco Polos Fantástico Maravilloso Me encanta Voy a tener que vender Eh Así es como tenía que ser Voy a tener que vender Algún par de cosas Eh, por qué no El caso es que haya muchas ventanas Oh, qué cagada Aunque a lo mejor puedo ver No puedo poner aquí Es por la puerta La puerta a lo mejor No tiene que haber puesto ahí La estantería queda mejor ahí adelante Pero bueno A lo mejor Ahora ya no me van a caber Ocho butacas O voy a tirar a la mierda A una estantería Total, pa' qué Esta se puede quedar aquí Sin embargo, ahí en el rincón castigada Que a lo mejor va a ser súper poco útil ¿Cómo estoy yo poniendo las cosas de poner? ¿Por qué ahora no encaja nada? Porque soy un listezas Espera que ya sé lo que falla Luego lo puedo mover Eh, radiadores He puesto yo antes Un radiador aquí Un radiador aquí Una papelera Aquí Dios mío Estoy tardando una barbaridad Y una planta aquí Maravilloso Esta estantería A tomar por el orto Y tú No me dejan cambiar No me dejan No, no No me dejan cambiar En la butaca Con botón derecho Descubrí el otro día Que se pueden mover las cosas Y sin embargo No, no ¿Sabes qué? Que te den Asimétrico Que da más Que da súper fácil ¿Dónde va a parar? Seguro que así aprende mejor Y ahora ya Inmediatamente 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 Tengo dos cirujanos Lo cual me puede sacar del bache Durante una temporada Pero de todas formas Tengo que entrenar a la gente Y psicólogos tal vez Sea por donde No Inves Necesito psicólogos Psicólogos van a ser importantes Tú Fenley Vas a ser el profesor Y tú ¿Cómo te llames? Kirkcliffe Ves aprendiendo De todas formas ya Ves aprendiendo Puede que tú acabes siendo profesor El caso es que voy a necesitar Dos cirujanos mínimo Así que contratemos A todos los mamarrachos Que vea Vale, tú no Me caes mal Te da más Scudmore Es un nombre que no comprendo ¡Coldentón! Adora la televisión Durante el día Trabaja fatal Es un estorbo Maravilloso A tirarle papeles A tus compañeros de clase En la nuca Y tal Y a pasar notitas Y a hacer todas las cosas Que no se deben Tú también eres investigador Con dos investigadores Tengo suficiente Así que Creo que tú No me vas a hacer falta Con un poco de suerte Persona retorcida Y rencorosa Llena de odio Destila whisky Y qué coño le pasa En el bigote Contratado Voy a tener que contratar A los médicos De antemano Y no se manejarán Por los menús Todavía Increíble Maravilloso Salta de trampolín Muestra prece Le falta motivación ¡Ped Smith! Puedes Comenzar Tu proyecto Para un nuevo ala De Deportes acuáticos En este hospital Que no tenemos todavía Y es una cosa Que siempre hace falta ¿Ves? Le gusta hacer sur Ya está Ya está Creo que con estos Tengo por ahora Que tengo cinco médicos Contratados en formación Por si acaso Uno más Nunca viene mal Persona grosera y brusca Por lo menos son baratos La gente que son inútiles Pero como los estoy internando Quiero que sean inútiles Para que tarden más tiempo En aprender Porque así van ganando especializaciones Cuando son de nivel 3 Mierda, me ha cambiado Cuando son de nivel 3 Dejan de aprender Y creo que así No pueden aprender Creo que no pueden Seguir aprendiendo especializaciones Así que me merece la pena Que sean tonticos Básicamente ¡Uh! Podwick Adora a los perros Seguro que puedes Meterlo en tus Cosas de psiquiatra No, tal vez En tus sesiones de terapia Para hacer que la gente Se vuelva más loca todavía Puedes hacerlo como El encantador de perros O como el El tío este Que se usó los perros O algo así Con tus pacientes Y que empiecen a Desarrollar un complejo Y se empiecen a querer perros De alguna forma Y así podemos hacer Que estén más tiempo En el hospital Lo importante es que estén El máximo tiempo En el hospital posible Con esto ya tengo Sala de personal No No sé Darle a los botones Necesito una Investigación Y si la pongo así Me quedan un Dos, tres Cuatro cuadrados Y esta vez lo he contado Y con eso me vale Pero va a ser una sala De descanso Bastante raquítica Pero quiero No sé si mi teoría De poner salas de descanso En todos los edificios Funcionó realmente La última vez Pero De perdidos al río Vale Hemos puesto muchísimas ventanas Para que puedan Mirar La gente Del aula A la sala de investigación Y la vamos a tapar Inmediatamente Maravilloso Necesito dos de estas Necesito dos investigadores Es como funcionamos aquí A lo mejor se pueden poner Una sala de investigación Grande y poner más Pero honestamente Nunca lo he probado Y probar cosas Es automáticamente malo Cualquier tipo de innovación Es peligrosa Y es mala Y se tiene que mirar Con cuidado No hay que innovar Por innovar Hay que innovar Solamente cuando sabes Que merece la pena Oh dios Es perfecto el tamaño Y puedo poner aquí Dos archivadores magníficos Ambas partes de la puerta Que te de Muchísimo Sensación De estar encerrado Cuando entras Y te de claustrofobia A casco porro Y eso es bueno Y hemos tapado Todas las ventanas Maravilloso ¿Tenéis sitio Para una planta? ¿No tenéis sitio Detrás de la mesa De este? Fantástico ¿Queréis una papelera también? ¿Queréis papelera? Creo que honestamente Las papeleras son para poner En los pasillos Y no en las salas Pero La papelera en medio Para que se peleen Por ella siempre tiene que estar Investigación Investiga ¿Tenía un investigador O es el que he puesto No Tengo investigador No es el que he puesto En la sala de descanso Perfecto Bien Y una sala Sala de descanso He dicho En el aula Sala de personal Cosa así Con una puerta Una ventana Y lo mínimo Que pueda poner Un sofá solo También está feo Pero vamos a ver Uh ¿Esto es nuevo? Videojuego Deja a tu persona Se divierta con High Optane ¿No es una traducción mala? ¿O es que el juego Se llama High Optane? Aunque ahí pone Zap Vamos a poner uno de estos Mesa de billar Creo que no va a caber Ni de coña En el cuarto este Podemos montar un arcade Dos videojuegos Pero no más Que cuestan dinero Y dos sofases Y una planta Y puede que un radiador Dos sofás Vamos a hacer aquí El círculo de lectores Dos sofás enfrentados Uno delante del otro Para que la gente Pueda hablar Dos salas de recreativas Ahí A lo mejor Pueden hablar De la puntuación máxima Que han conseguido En el High Optane Ese Y una planta Y un No, no El radiador aquí Ahora sí que lo puedo mover Debe ser porque ya Confirmé Estoy tontico Y el radiador ahí Y la gente Que pase calor Me da igual Deberíamos contratar Algún Bedel Un día de estos Whitmore Persona atenta Y afable Fiable incluso En caso de urgencia Es un experto En formación Pero si es un Bedel Que formación Necesitamos que imparta Puede dar una clase especial Pues si os encontráis Una rata Lo que tenéis que hacer Es coger la escopeta Da igual Da igual que estéis A medio de una De una consulta Y salís gritando Por la puerta Le pegáis una pata A la puerta Le abrís de bruces Y os ponéis a gritar Como loco Como Os ponéis a gritar Como loco Y a pegar escopetados Al aire Para orientar A las ratas Y entonces Os tienen que venir Flatbacks Matando ratas Como Como si fuera La guerra de Vietnam Y seguro que eso Nos crea también Super traumas Grandísimos A los pacientes Y podemos hacer Que se queden más tiempo En Psicología Lo cual es bueno De hecho Sabes que te digo Oferta especial No Todavía no ¿Dónde estaba? No Menús Ay No tengo Psicología Mira Medicina general 99% Mirad que descuenta Comía Catarra típico También 99% Transparentitis 99% Los mejores descuentos Sobre lo que sea Traemos a todo el mundo ¿Sabes qué? No tengo nada construido ¿Qué es lo peor que puede pasar? Abrí el hospital Tengo la gente de formación Espero que eso me dé Y si no contrato Un par de mamarrachos Para pasar consulta ¿Qué es lo peor? Uh ¿Médico se ha convertido en consultor? Bien por él Supongo A contrarreloj Necesitamos ¿La gente viene por el norte O por el sur? La gente creo que va a venir Por el sur Esto de aquí es un poco complicado No lo he comentado Pero el tumor este Si no has hecho nada todavía Ya estás queriéndote ir Porque pasará frío Supongo Nada más que pedir Aquí no puedo poner Me dejan ponerlo Pero no puedo Porque no deja pasar a la gente Así que esto es un mal sitio Para poner la recepción Y no sé ¿Qué es eso? Pero si lo pongo aquí Creo que me va a cortar muchísimo El tránsito De personal ¿No? Por probar Siempre lo puedo mover después Tú Despedido ¿Por qué eres el único cirujano Que tengo? Que si no Nada más que pedir Que gente Recepcionista ¿Habrá alguna buena? La he fastidiado Muy educada Y de modas exquisitos Pone furiosos a los insectos Rociándolos con desodorante Maravilloso Un No hay nada mejor Que un hospital sin insectos Y Con olor siempre a desodorante Que es bastante agradable Donde va a parar Salvo algunos Que son súper descarados Consultas Este hospital va a ser grande No he comprado Ninguna de las expansiones Pero esto va a ser Hermoso Hermosote Desafío ¿Sabes contar? Puede Diez Fantástico Fantástico La última vez que hice esto Me pasé De consultas Pero me han dicho Que este hospital Va a ser muy concurrido Pero probablemente Acabe siendo mentira Voy a poner cuatro consultas Otra vez Voy a dedicar los edificios Cada una cosa Consultas Y compraré más Para distintas cosas Pero por ahora Nada más que voy a poder Tener médicos genéricos ¿Qué más voy a poder hacer Que consultan? Nada O sea que eso Oh Oh no Creo que he puesto mal la puerta Esto es una situación complicada Quietos Deteneros Estoy poniendo esto bien Lo he puesto igual ¿Para qué lo quería poner así? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Espera Quiero Quiero que se vea la Es importante Se lo pongo de lado Vamos a perder más tiempo Tontamente Pero hace falta que se vea la planta El método No puede fallar Oh Puedo poner esto aquí Tal vez así ahorre un poco de espacio Sí porque así aprovecho el cuadro de la puerta para la estantería Maravilloso Perfecto Siendo súper eficientes al máximo Tenemos que poner planta Papelera Rededor Extintor No, extintor No me hace falta para esto Rededor puede venir aquí La planta siempre al lado del paciente Y además se le puede pegar coñejas al paciente a través de la ventana Lo cual es bueno también siempre Y una papelera aquí por ejemplo Así sí Así está mejor Y ahora Otros tres Otras tres consultas Las voy a poner en cuadrado Vamos a hacerlo igual Vamos a empezar a construir las cosas en masa Que la gente que venga a este hospital Cuando se vaya Se vaya con la Con la sensación de que realmente No le han hecho ni puñetero caso Y que la gente es como una especie de ganado Que viene aquí Nada más que para hacernos dinero Y nos importa realmente bastante poco su condición Porque efectivamente es el caso Y además El médico de aquí Puede echarse pa'lante Y pegarle coñejas al que esté pasando consulta En la sala de al lado Lo cual es bueno Bien Tú Estás súper cualificado Pasa consultas Por ahora Luego siempre puedo consultar a la gente que tengo Viene gente He abierto un poco ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Oh! ¡Kerkleaf! ¿Te has hecho cirujano? Un momento Ya era cirujano ¿Te has hecho listo? A pasar consultas Eso quiere decir que voy a poder abrir el quirófano bastante rápido No pensaba que pudiera tener dos cirujanos guays pronto Pero el caso es que no os he aprendido ninguna especialización más Y necesito que empecéis a aprender Cosas nuevas Salir de vuestro círculo de confort Para poder eventualmente tener médicos guayses Pero espero que con la primera Pero espero que con la primera hornada de médicos me valga por ahora Y voy a hacer 20.000 consultas como un idiota A lo mejor no es la mejor idea del mundo Pero ya no me puedo echar atrás Porque soy así de cerradico Ah, voy a poner esto aquí Esto aquí Esto acá Un par de ventanas también Para que la gente pueda Golismear Y esto lo tendré que poner de forma invertida Que no sé si va a funcionar Oh, pero se puede seguir collejeando gente Lo importante es collejear Lo importante es que la gente se lleve collejas Que se vayan calientes Otra cosa no Radiador Puede que una papelera incluso El radiador lo voy a poner esta vez aquí Intentaré Que esté repartido el calor Pero siempre la gente o sea chicharra O O se O están helados No hay término medio en este juego Es ridículo Cuatro consultas Tal vez sea demasiado Pero es que este cuadrado Es perfecto Para poner cuatro consultas Y por ahora Nada más que voy a poder pasar consulta E inventarme Lo que les pasa a la gente Porque vamos Tendremos que poner alguna excusa No, es un virus Es un virus Siempre es un virus Si no sabéis lo que es Decir que es un virus Y mandarlos a casa Que se vayan por lo menos A morirse con sus familias Joder Porque aquí no sabemos Ahora mismo Mis investigadores He puesto investigadores al final Debería Espero que sí ¿Hemos descubierto algo? Como el solitario ¿Cómo? ¿Bien? ¿Está bien? La cosa ¿Tenemos alguien investigador? Me haría falta Bien Bien Puede que tú acabes siendo profesor Si aprendes Cosa de mirar manchas Puede que a lo mejor Repartas tus ideas por el mundo Literalmente Manipulando a los alumnos Para que piensen como él Y eso es bueno Que estaba Ah, sí Por ahora no voy a poder Poner ninguna decoración Oye, vienen Uh, pacientes Tenemos el primer pringao Que ha venido a pasar frío ¿Cuánto tamaño es esto? Porque diagnóstico Necesitaría un par Cinco Perfecto Perfecto Maravilloso Pondré dos Diagnóstico apenas se usa Y no sé por qué hace falta Que esta Cacharra sea tan grande Realmente Es la sala Más desaprovechada del juego Cinco por cinco Para esta aula O sea, para esta aula Ahora pienso que son toaulas Es ridículo Una planta ahí Cerca de Oye Ah, bien Menos mal Digo, no hemos hecho el truco Para que la gente Aquí el caso es manipular a la gente Para que se crea que están peor De lo que están Y aquí En estas dos Clínicas de abajo Por lo menos hemos podido poner Las plantas Cerca del radiador Para que se mueran antes Para que la gente toque la planta Y empiece a marchitarse Y digan Dios, estoy mucho peor De lo que pensaba Pero en realidad Es toda una gran estafa Porque tenemos puestos radiadores Al lado de las plantas Para que Se marchiten Inevitablemente Puede que algún vez del más Porque el otro que nos ha perdido En el abismo No me vendrá mal Juega al CINPAR Nada No podemos tener gente Que juega al CINPAR Le gusta el cine francés Eso es peor Pero te vas Podam Tiene una energía enorme No, para Me cago Si no se ha desvanecido En canto Quería decir Que tú me gustas muchísimo Donde vas a parar ¿Tú qué pasa? Ah, claro Es el icono que sale Cuando pasan consultas ¿Estás muerto? Vete a tu casa No tienes remedio No tengo absolutamente nada Debería Construírselas de diagnosis Por Dios Le va a atender el mismo médico Le ha atendido Y ahora va a atenderle aquí Fantástico Oh Encaja Perfectísimamente bien Y un par de ventanas Por aquí Vamos a darnos prisa Lo cual sería nuevo Para mí Es un concepto Desconocido Y alienígena Oh Dios Viene más gente No puedo A lo mejor no tiene que haber abierto tan rápido Pon una planta ahí Que la gente se distraiga mirando a la planta No tengo médicos No tenemos médicos ¿A dónde vas? Ahí no hay nada Eh Tal vez he hecho esto yo muy rápido Y esto está en la velocidad mínima Y me estoy estresando Eh Necesito Eh He minimizado el juego sin querer No sé si habrá visto ahí algún corte raro Pero bueno Tengo que comprobar Esperar No creo que va todo bien La palabra clave es creo Así que eso A ver Aquí tenemos un sitio guay En el pulmón izquierdo este que tiene el edificio Para poner Una enfermería Y la pregunta del millón es ¿Me caben dos psiquiatrías aquí? Probablemente Y puede que aseos Y puede que sala de descanso Que no he puesto Ups ¿Cómo me organizo esto? ¿Cuánto hace falta que sean las psiquiatrías? 5 por 5 por supuesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fantástico 6 por Supongamos que tengo hasta la raya Que me viene maravillosamente que esté ahí Puedo poner unos aseos por aquí tal vez Aquí una puerta Para que puedan pasar Y la sala de descanso Me la invento Tal vez aquí No sé La sala de descanso puede ser pequeña Como en el otro lado Importante es donde pongo la puerta Creo que esto puede funcionar Y psiquiatrías tiene que haber siempre dos Hoy vamos a hacer el truco del espejo Tiene que haber siempre alguna mecánica extraña Con nuestra psiquiatría Me están aquí mandando avisos Que no puedo leer porque estoy Haciendo cosas de hacer Podemos poner muchas ventanas Para que la gente tenga vista los váteres Que hemos decidido que van a estar aquí Y el truco del espejo Que no falle Aquí parece un buen sitio Fantástico Un poco descentrado Pero podemos superarlo Si trabajamos todos juntos Podemos no fijarnos Que no está centrado el espejo Pero da igual No hace falta que esté centrado Lo que hace falta es que parezca un espejo Pero realmente no lo sea Y poder poner al médico Ajustándose la corbata y todo eso Y de fondo El cadáver de Jenny Wilder Porque efectivamente No hemos podido conservar nada Del otro hospital Salvo El cadáver reanimado de Jenny Wilder Que está en la caja de cristal esa En La cúpula de cristal ¿Qué está pasando ahí? Que me están enviando cien... Ah, deben ser cosas de investigación Espero Ah, no vomites ¿Qué le ha... Ah Oh Dios, no tengo ni formación Ni tengo nada Gente esperando Ah, me faltan salas Y no tengo psiquiatras Están todos en el aula Vamos a morir mucho Pero todo se solucionará Si compramos Esqueleto De Jenny Wilder ¿Podemos llamar al hospital? El hospital memorial Jenny Wilder O algo así Para seguir con nuestras muestras de respeto Muchísimas Y definitivamente Ah, no Si he puesto radiadores ahí Me entra miedo a veces Planta Puede que dos Papelera Puede que una No sé dónde poner todas estas tonterías Esto lo vamos a poner aquí atrás Lo importante es Esta parte de aquí Esto ahí puede venir bien El esqueleto ahí Fantásticamente bien Y la estantería Oh, la estantería va a ser un problema Porque solo giran dos posiciones Aquí Mierda, hay dos Estanterías He hecho esto muy grande Sin necesidad Pero Tampoco voy a poder meter nada más Esta sala está vacía Pondremos Papeleras Y puede que Dos plantas aquí en medio Así al tuntún La estantería Sin venir a cuento Que no sé ni para qué he comprado Que ya ni siquiera puedo poner bien Estantería esta A lo mejor no voy a tener comprado El radiador Aquí No sé por qué no Y sí Mira Una estantería Me la como ¿Qué son todos los mensajes estos? Costillas Oh Necesito Construir ¿Puedes conseguirlo Si construyes una enfermería Y contratas una enfermera? No Esto necesita un quirófano Esto hace falta un quirófano Estoy bastante seguro Pero a lo mejor No hemos descubierto Cómo se cura Y vamos a meterlos En la enfermería Puedo construir enfermería ¿Verdad? Sin duda Esperar No Si tengo Tengo enfermería Definitivamente A lo mejor La estoy construyendo muy grande ¿Dónde meto la sala de descanso? Luego Aquí no va a caber Pero hacerlo más pequeño Va a ser un poco Túnica A lo grande Enfermería grande Ande o no ande Y una ventana Para que la gente vea a los pacientes Y ahora sí Vamos a comprar 6 camas mínimo Un escritorio No, escritorio ya me viene Siempre se me olvida Un par de plantas Dos radiadores Un extintor Si no ¿Por qué no? Vamos a poner Como podamos Camas 6 camas No son muchas Muchas Para lo grande Que es el El sitio este Puedo comprar Una más Perfectamente Si me acuerdo Todavía de contar Que es posible Que no Puedo ponerla aquí Y luego Esto siempre es importante Ahora sí que podemos Hacer la cúpula Del relámpago O del trono Siempre se me olvida Si es trono o relámpago Ahí La mesa me cabe Mirando a la pared Total Que tienes que prestar Atención a los pacientes Todo el mundo sabe Que no Estás jugando a solitario O sea que eso Un radiador aquí Un radiador acá Un extintor Por ahí ¿Por qué no? Un par de plantas Para la cama Importante La cama que se tienen Que pelear la gente Y una papelera aquí De forma aleatoria Maravilloso Enfermera Que se me ha olvidado Contratar Whitman Muy buena Para este hospital Me pareces tú Le encanta montar en tren Busca la perfección No se rinde nunca Despedida De eso nada Me ha vuelto a cambiar Weight Mucho mejor Te laje de conciencia Se lo toma en serio Adoro la televisión Durante el día Puedes Seguro que a estas alturas Puedes ver Canales En directo En el ordenador O lo que sea Y no prestar Ninguna atención A los pacientes Ya podéis Dejar de vomitar En el suelo Más bedeles Médicos están haciendo Cosas mientras tanto Uno se ha convertido En consultor Le gusta hacer clavados Y le gusta reírse Ríete de los pacientes Pero por favor Límpiame los vomitados Que en el suelo Y no he puesto todavía Ni una Butaca Ni un Nada de nada Demasiadas Cosas que hacer Así que Dos máquinas de bebidas Esto sí que es importante Fantástico Ahora ya me siento Mejor conmigo mismo Y te digo más Más máquinas de bebidas En la entrada Dios No es simétrico No lo comprende Mi mente Una por aquí Y la otra Honestamente No sé para qué la he comprado Pero ahí está bien Bien No Ahora tenemos Máquinas de bebidas Con eso vale ¿No? Para tener un buen hospital Máquinas de bebidas Para subirle ahí el azúcar Muchísimo a los pacientes Y que eso no es malo En absoluto No tengo psiquiatras No tengo dinero Pero con este hospital Es difícil tener pasta ¿Qué hace? Mirando las musarañas Tú eres listo Eres listo Y no has conseguido Aprender nada Hay gente pato A la pasar consulta Tan listo que eres Tienes que haber contratado Más perdedores Solo me arrepiento De que no seas tan perdedor Cuando te contrate Si te tiene sentido eso Y alguien quiere irse Pogwick A estudiar Copón Así que atrae el tío Nada más que aprovecharse De la mentalidad Débil De la gente Como yo por ejemplo Ahora que estoy sin cuartos Y estoy sin nada Y se quiere aprovechar de mí Uff Puedo Menos mal Digo a lo mejor La he cagado Poniendo ahí la puerta Me da falta que sea tan grande Tengo que poner el aula de descanso O sea En la sala de descanso En alguna parte todavía Un No sé si me va a caber Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Si la saco aquí un poco Puede que me quepa Voy a ver que me están diciendo por ahora Tu equipo descubierto incontinencia Hasta ahora nadie se había mirado en los pantalones Nunca jamás O sea Tengo que construir Un quirófano Para la incontinencia Pero no Pero necesito No necesito quirófano Para la costilla De más Si se acuestan Si se quedan en reposo Un rato Y a lo mejor Se ponen a meditar Y Lo desean muy fuerte Se les quita la costilla De más Pero para no mearse Tengo que quitarles la vejiga Literalmente Tengo que Robársela Tiene sentido A tu casa No estoy en condiciones Ahora mismo Sé que existe la enfermedad Pero tengo que terminar las consultas Y no 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 las tengo aún Es Quien quiera que sea Se va a morir Era una tía que estaba por ahí Se está yendo súper enfadada No te A ver He elegido un hospital mejor La culpa en el fondo es tuya Tenías que haber sabido Nada más entrar por la puerta Y ver el vomito en el suelo Que aquí somos Será posible Muchísimo Muy poco profesionales Y lo demostraré poniendo Todas las ventanas que pueda En el cuarto de baño Por lo menos El tío que esté aquí Y mire por la ventana falsa Que parece un espejo Pero no lo es Y empieza a pensar Que este loco Siempre podrá girar la cabeza Hacia el lado Y ver a la gente cagando En el váter Y seguro que eso le relaja muchísimo Uno más médico Se ha convertido en psiquiatra Pero si no Ha vuelto a vomitar Antes de irse de la sala Que estoy construyendo Los baños menos sanitarios Del mundo Y todavía no están Terminados La madre Le parió Que gente Haceos Unos cuantos Primero quiero poner Los lavabos Tal que aquí No lo había visto nunca Una de mis vedeles Está esperando para entrar Dos de mis vedeles Que estáis No puedo Poner Esto en el vómito Te lo puedes creer No sé si voy a poder Dos aseos Dos lavabos Está perfectamente bien Me parece razonable He puesto todas estas ventanas aquí Pero no me voy a servir de nada Porque al final Estoy Orientando Nah Esto no Espera A ver El lavabo El lavabo este fuera Lo estoy orientando todo Para que lo vea El tío que se pone aquí Pero tengo una idea mejor Vamos a poner dos orientaciones distintas Unos lavabos Mirando al público Y otros lavabos Mirando a la sala esa Puedo comprar Tres lavabos más Perfectamente bien Tres aseos Aseos Efectivamente Es lo que estaba diciendo No lavabos más Ahora sí Ahora todo el mundo Está contento La gente de fuera Puede mirar Y la gente Del psiquiatría Puede mirar también Lo mejor Ya podéis pasar A limpiar el vómito Os han vomitado Tres veces A vuestro alrededor Mientras estabais esperando A pasar aquí Literalmente lo peor Costillas Hace más Hace falta quirófano Ya me lo imaginaba Tiene una botella Es que no he puesto todavía Ni bancos Ni papeleras Ni nada Ni nada Dios Que gente Esto es una Pocilga Es ridículo Tiene una botella Tiene una botella